Simón Quiñones Orozco, secretario de Turismo en Guerrero, confirmó que la Federación invertirá cerca de 10 mil millones de pesos en apoyo a la reconstrucción de Acapulco, esto luego del encuentro que sostuvo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la Ciudad de México con empresarios y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Se anunció o se dio a conocer la inversión en la infraestructura pública que va a tener el gobierno federal para Acapulco en los próximos años, todo un plan de transformación de Acapulco en el que va a implicar que Acapulco retome y recobre la belleza y el brillo que tiene en el tema turístico. Es un monto muy importante, es una inversión histórica que viene para Acapulco en el tema de infraestructura, creemos que Acapulco lo merece, lo necesita, pero sobre todo esto va a generar un impulso muy importante para Acapulco como destino turístico. A Irna Roquiñones Orozco, la gobernadora, promovió ante empresarios una cartera amplia de inversiones para Acapulco. Una cartera de proyectos para que ellos puedan escoger y para que ellos puedan decir con qué participan. Y se van a crear, derivado de esa reunión, se van a crear mesas que van a permitir que los empresarios conozcan a profundidad los proyectos y ellos puedan decidir con qué van a participar. Jesús, Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.